Bienvenidos al canal del Profedu Hice algo bien después de todo Amo Costa Rica y me encanta dar a conocer hermosos lugares de este pequeño pero bello país Que agradable sujeto Con una biodiversidad inmensa, donde viven personas de muy buen corazón Y pura vida Demonios, Gop, eres realmente un genio En esta ocasión visitamos Laberinto Catira, en la provincia de Alajuela Le presentamos la primera parte de dos capítulos de esta aventura Ya que nos perdimos en Laberinto Y decidimos mostrarles más como el detrás de cámaras Déjanos en los comentarios que te parece esta idea Y si te gustaría en ocasiones mirar este tipo de locuras Todo lo que sucede al grabar Que elegancia la de Francia Buenas noches señor ¿Quieres retirarse de inmediato y sin escándalo? Si Ahí mirarán que casi me caigo y todo lo que nos pasó Entonces nos gustaría saber que te parece esta idea De este tipo de videos así Ese es el plan que yo estaba tramando Ahora nuestras mentes trabajan como una sola Vamos a ver A la cuenta de 1, 2 y ya ¡Bravo! 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 Ok, en la entrada nos han dicho que solo un camino nos va a llevar por el lugar correcto Aquí vamos a tomar una decisión Izquierda, derecha Yo creo que por ahí A eso se le llama estrategia ¡Seguro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Seguro! ¡Bravo! ¡Bravo! Me cerré la sueta y me puse este pantalón, que era el único que prometía en el momento. Y bueno, pero fue así, fue rápido, rápido. Vamos a ver. Uh-oh. ¿Pasamos? ¿Para allá o para acá? Yo creo que para allá. ¡Yo por ahí no paso! Para allá, vamos, para allá. Si nos perdemos, estamos... Cinco minutos más de esto y me enfadaré. Excelente, excelente. ¡Auxilio! Vamos a ver a las... A las 35 y vamos a ver... ¿Cuánto duramos? Vamos a poner el cronómetro, a ver. Hace... ¿Qué? Pocos, que un minuto, tal vez entramos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, en cero. Y... Uno, dos, tres. Uno, dos, sí. Creo que por allá anda otra gente perdida. Y si nos perdemos, ¿qué pasa? Uh-uh. Nos quedamos aquí a otra pausa. Ok, pronómero troncero. Y vamos a ver... ¿Cómo nos va? Ahí anda un niño perdido también. ¿Sí? ¿Ya se perdió? Sí. Vamos a ver, ¿cómo nos va? Trata de encontrar la torre primero. Sí. No encontramos nada. Oh, quedamos atrapados. Ja, ja, ja. Hemos quedado sin salida aquí. Vamos para atrás. Vuelta. Estamos en el lugar equivocado. ¿Y por qué yo no le he tirado? Vamos. ¡Se murió! Seis hojas y media después. Espera. Venga, ¿no? A ver. Por ahí veníamos, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces sí, sí. Y ahora ya entendí. A eso se le llama una victoria. Nadie puede derrotarme. Sí, hace lo que yo decía. No, por ahí. ¿Por dónde? No. ¿Este es otro? 16 semanas después. Yo creo que por acá. ¿Qué? Corra, vamos de nuevo. ¡Gracias! ¿No es por aquí? ¿No es por ahí? Sí, no es por ahí Hola, tengo miedo que me pierda, por ejemplo Dos mil años más tarde Tampoco por aquí Ya venimos de ahí, ahí no hay nada ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Cómo es? ¿De qué lado? ¿De este lado? ¿Dónde agarró Tiago? ¿Dónde agarró Tiago? ¿Dónde agarró Tiago? ¿Entonces nos volvemos por allá? ¿O por este? ¿De volvemos otra vez? Si solo es un camino correcto, agarramos el equivocado, ¿no? Pero entonces Si no es Ese ni este El otro por donde llegó ¿Iba aquel niño? ¿El allá? Disculpe, señor ¿Sí? ¿Pero qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí Sí ¡Oh, Dios mío! ¿Aquí? Aquí 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 Acabamos ¿Solo? ¿Qué PDD? ¿Aquí? ¿Qué padre? ¿Los? 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 ¿Los ven? ¿Los? 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 ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Vamos a seguir a busletas entonces? ¿Para acá? ¡No! Seis hojas y media después 16 semanas después No lloren por mí, ya estoy muerto Me siento estafado A día de hoy sigue con traumas Es que es muy alto pero no puede ver nada ¿Tú crees que va a ver bien? Si ¿Tú crees que va? ¿Tú crees que va? ¿Has estado hundido en tu vida que no sabes para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estamos perdidos? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Estamos más perdidos que una vaca o un repollo Es por eso que esta historia continuará Muchas gracias y pura vida.